No me pidas que te quiera No sabía qué hacer sin verte No te sientas ofendida, sabes bien que soy muy franco Antes era muy bonita, pero hoy de plano me espanto Cuando veo tus ojos hondos, me acuerdo del campo santo Puede que sí, puede que no, puede que encuentres por ahí quien te quiera Pero a mi amor no volverás, sería preciso que otra vez nacieras No eres gorda ni eres placa, no eres alta ni chaparra Lo bonito que tenías, se quedó entre mis camarras Y otro cargue con el muerto, yo no ajusto pa' la zarra Como fue pasando el tiempo que pronto te marchitaste Todo lo que te adorabas, solo decir de hoy pa'l arrastre No me mando porque es cierto, si te duele, te amolaste Puede que sí, puede que no, puede que encuentres por ahí quien te quiera Pero a mi amor no volverás, sería preciso que otra vez nacieras Ando borracho, mi vida se está acabando Tomando el vino, tomando el vino pa' poder ir olvidando A una mujer que destrozó mi vida Que creí buena y me resultó perdida Un día en la vida me dijiste yo te adoro Y era mentira porque te gustaba el oro Pues con brillantes te quisiste ver vestida Y yo muy pobre no pude darte esa vida Mujer infiel, tú de mí te has burlado Pero algún día de ti se han de burlar Entonces tú sentirás lo que yo siento Con llanto amargo también vas a llorar Que lindos tiempos cuando tú a mí me querías Y recostado yo en tus brazos me dormía La luna llena con su luz no se alumbraba Siendo testigo de lo que tú me jurabas Hoy la luna y las estrellas están tristes Pues muy bien saben de lo que tú a mí me hiciste Porque soy pobre mujer me abandonaste Otro te dé lo que yo no pude darte Dios te perdone mujer por lo que hiciste Dios te perdone que yo ya te perdoné Que seas feliz con lo que tú decidiste Que yo lo soy con mi nuevo querer Yo estoy, yo estoy hundido en el mezcal Soy un, soy un borracho sin razón Pero allá, 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 no me quiero acordar Que la culpable es ella, pues qué fatalidad Le di, le di todito el corazón Jamás, jamás, jamás pensé en su vil traición Pero allá, allá, que sirvan más licor Que esa mujer ingrata al vicio me arrastró Yo la, yo la adoraba de verdad La muy, la muy canalla me engaño Pero allá, allá, maldito sea el amor Muy llena de ilusiones Y en nuestra perdición Yo que, yo que nunca pensé en tomar Morra, borracho la voy a acabar Pero allá, allá, si la volviera a ver Lo pagaría muy caro la pérfida mujer Rogar, rogar no lo veré en mí Su amor, su amor siempre de mal decir Pero allá, allá, la mataría mejor Pero rogarle nunca, mujer sin corazón Fue cruel, fue cruel esa infeliz mujer Fue no, fue no me supo comprender Pero allá, allá, me dio tanto dolor Yo juro que si a ella le parto el corazón Que ando briago de amor Ando briago y muy perdido Que si me gusta el corazón Que si me gusta el licor Pero no porque sea vicio Porque dicen que me embriago Porque dicen que me embriago Preguntan mis compañeros Me enamoré locamente De un encanto de criatura Es como un hierro candente El amor que hoy me tortura La quise toda mi vida Como jamás podré amar Cuando se acabe el vino Cuando se acabe el vino Ya no me puedo embriagar Que me embriago Bueno y qué A quién le importa mi pena Me embriago y me embriagaré Esa será mi condena Quiero tomar, quiero bailar Quiero gozar pa' que se borre el sentimiento Quiero sacar del corazón Lo que me queda de la pena que yo siento Las copas son como un panteón Y nada menos que la tumba de las penas Que traigan más Quiero enterrar en cada copa La traición de una morena Música Borracho yo Borracho tú Borracho todos pa' que nadie se me ofenda Aquel de allí Aquel de allá Aquel de allá Y hasta el greñudo que despache en esa tienda Que sirvan ron También mezcal Y un cachito por lo menos de botana Quiero beber Quiero brindar Quiero brindar Por la traidora que me amó de mala gana Música Quiero tomar, quiero bailar Quiero gozar pa' que se borre el sentimiento Quiero sacar del corazón Quiero sacar del corazón Lo que me queda de la pena que yo siento Las copas son como un panteón Y nada menos que la tumba de las penas Que traigan más Quiero enterrar en cada copa La traición de una morena Música Música Anoche estuve llorando Horace enterar Pensando que sólo tú eras Toda la causa de mi sufrir Música Mi vida por qué se aleja ¿Por qué me dejas? Música Si sabes que en este mundo Sin tu cariño No he de vivir Música 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 Como sufre en mi pecho Por Dios no hay derecho Que tus días así Música 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 Ya no puedo aguantarme Si tú no regresas Me voy a morir Música 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 Pensando en ti vida mía El nuevo día me sorprendió Música 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 No, ya no puedo aguantarme Si tú no regresas me voy a morir Ay corazón vanidoso, ¿por qué serás tan creído? Si sabes que en este mundo no hay amor correspondido Si no quieres amargarte Pues hasta el desentendido Pobre de ti corazón, ya andas volando muy bajo Y si no mires tu altura, te vas a hacer mil pedazos Te gustan las aventuras Pero esta vez hazme caso Cuando veas que alguien te quiere Que te demuestre con hechos Son bonitos los placeres Hay que sacarles provecho Gozarlos sin darles tiempo A herirnos con su desprecio Haz como hace el chupamirto Que vuela de flor en flor De pasadita con todas Pero a nadie el corazón Para no ahogarse tan pronto Hay que temerle al amor Cuando veas que alguien te quiere Que te demuestre con hechos Son bonitos los placeres Hay que sacarles provecho Gozarlos sin darles tiempo A herirnos con su desprecio Yo soy la que me dicen pisquieta Yo soy la que acostumbro dar amores Yo soy la que pa' amar nunca se aprieta Con tu ama de coqueta Me encerto corazones Yo soy la que al andar se contonea Pa' oír del que me mire en sus piropos Me gusta ser primera donde quiera Nadie que yo conozca Me impide mis antojos Yo soy Sí, eh Yo soy la que me dicen pisquieta Yo soy Sí, eh Yo soy la que enamora y me respeta Si alguna vez la vida me golpea Yo curo mis dolores con tequila El ponche y las canciones me marean Pero se siente padre Pero se siente padre Todito se me olvida Si sé que alguna vez mi cuerpo muerto Tan solo ha de servir para los gusanos Prefiero que mientras estén vivitas Me admiren y me gocen Todito los humanos Yo soy Yo soy Sí, eh Yo soy la que me dicen pisquieta Yo soy Sí, eh Yo soy la que enamora y me respeta Con el amor que te tuve Te fuiste de mi querer Y sin pensar que muy pronto Tú tratarías de volver Yo te quise con el alma Y con todo el corazón No quisiste comprenderme Y jugaste con mi amor Hay amores en la vida Que me hicieron olvidar Tu cariño falso y sucio Que me hizo hasta llorar Ahora sufres por tu gusto Y hasta piensas regresar No te acerques a mi lado No me empieces a buscar Hoy te odio Hoy te odio y te desprecio Sin tenerte compasión No supiste comprenderme No tuviste corazón No tuviste corazón Hay amores en la vida Que me hicieron olvidar Tu cariño falso y sucio Que me hizo hasta llorar Por más lejos que tú estés No podrás olvidarme No podrás arrancar esa promesa de amor ante Dios Tú y yo estamos unidos Hasta la tumba mujer Aunque no lo quieras Hasta la tumba mujer Hasta la tumba mujer Juraste amarme Hasta la tumba juré Quererte yo La muerte solamente Ha de borrarme El juramento Que hasta Dios llegó Y si tú ausente de mí Has olvidado Y esa promesa de amor Que a Dios llegó Que a Dios llegó Has de acordarte mujer Que es un pecado Que solamente Desdicha de traer Y esa promesa de amor Que a Dios llegó Y esa promesa de amor Que a Dios llegó Y esa promesa de amor Que es un pecado Que solamente desdicha de traer Voy a cantar un corrido que traigo en el corazón Tragedia que ha sucedido del Teniente y Pantaleón Eran muy buenos amigos, los dos se estaban tomando Y se veían muy tranquilos la sinfonola tocando Una mujer cantinera que se ofreció a acompañarlos Por ser bonita la güera con besos quiso engañarlos A ti te quiero por macho, dijo la güera al Teniente Pero tu amigo es muchacho y pueda que sea valiente Al escuchar los amigos que los amaban los dos Se vieron como enemigos y levantaron la voz Los dos sacaron pistolas, la balacera se oyó Cayó el Teniente y la güera también murió, Pantaleón La sinfonola tocando mientras los tres se moría Se oía la modesta y a la entre las noches sombría Aquella horrible tragedia que hoy toca la sinfonola Toda la gente recuerda por una mancornadora Ando borracho mi vida se está acabando Ando borracho mi vida se está acabando Tomando el vino para poder ir olvidando A una mujer que destrozó mi vida Que creí buena y me resultó perdida Un día en la vida me dijiste yo te adoro Y era mentira porque te gustaba el oro Pues con brillantes te quisiste ver vestida Y yo muy pobre no pude darte esa vida Mujer infiel Mujer infiel, tú de mí te has burlado Pero algún día de ti se han de burlar Entonces tú sentirás lo que yo siento Con llanto amargo también vas a llorar Que lindos tiempos cuando tú a mí me querías Y recostado yo en tus brazos me dormía La luna llena con su luz nos alumbraba Siendo testigo de lo que tú me jurabas Hoy la luna y las estrellas están tristes Pues muy bien sabes de lo que tú a mí me hiciste Porque soy pobre mujer me abandonaste Otro te dé lo que yo no pude darte Dios te perdone mujer por lo que hiciste Dios te perdone que yo ya te perdoné Que seas feliz con lo que tú decidiste Que yo lo soy con mi nuevo querer Eres basura que siempre va rodando Y vas cambiando cariño por dinero Nada me importa que tú andes vacilando Y al fin de cuentas pues yo ya no te quiero Y en algún tiempo confiaba en tus caricias Ahora tan solo me aprendo con mirarte No tengo culpa de verte con desprecio Porque mi mundo al tuyo es muy aparte Cuando caminas solita por la calle En cada esquina te espera un pachuco Como basura te vuela cualquier viento A tu manera te sobra corazón No sé hasta cuándo mujer no sé hasta cuándo Han de quererte por medio de tus besos Tú ya naciste pa' ser una cualquiera Como centavo revuelta entre los besos Con tu hermosura quisiste apantallarme Pero me sobran mujeres a montones Lo siento mucho Lo siento mucho pues vas a dispensarme Pero de nada me sirven tus picones Cuando caminas solita por la calle En cada esquina te espera un pachuco Como basura te vuela cualquier viento A tu manera te sobra corazón Ya conmigo no vacilas con franqueza te lo digo Búscate otro pichoncito que te sirva de marido Ya no quiero compromisos ya me tienes aburrido De lo alto de las nubes cae el agua y el granizo Ahora busco otros amores ya conmigo No acepte y yo te aconsejo que no llores Ya salve mi compromiso Pues que te traes mujer pues que te traes Tu cuerquito pa' que me andes dando mal Tú que dijiste ya lo tengo amanzadito Pues que te traes chiquita que te traes No es lo mismo ser bonita que estar toda jorobada Mucho te enseño la vida ya lo ves todo se acaba Te acabaste tú solita por andar en la paseada En un tiempo yo te quise sin pensar que me engañabas Ahora pa' que se te quise sin pensar que no llores Ahora pa' que se te quite ay te dejo abandonada Sigue con tus amistades ya de ti no quiero nada Pues que te traes mujer pues que te traes Soy cuerquito pa' que me andes dando mal Tú que dijiste ya lo tengo amanzadito Pues que te traes chiquita que te traes Tú te crees muy buen jardinero Papá busca trabajo por ahí cortando yardas Papá pa' que no andes nomás contando cuadras Papá echándole ojos a pancha nomás Mira cómo andas todo transitado Papá será por hambre o por enamorado Papá busca trabajo no te has arrastrado Papá y ya no pienses en pancha nomás Música Tantas promesas que le has hecho a pancha Papá ya la llenaste de flores y jardines Papá si trabajarás comprarías calcetines Papá y no pensarás en pancha nomás Música Aunque le bajes todas las estrellas Papá al ver se nota Por muy bien que te portas Papá no traes zapatos No más los puros cortes Tapa la pobre pancha Se convencerá Música Tanto jardín Que ya es formada pancha Papá creen que tiene Los pesos de a montones Tapa los puros parches Traes de pantalones Tapa la pobre pancha Tristeza me da Música Y no trabajas Tapa con que la mantienes Tapa no come hierba Ni flores coloradas Tapa con que la tapa No tiene ni fresada Tapa pobre de pancha Tarde lo verás Se te hizo fácil jugar con mi cariño Música Abandonado Dejaste a mi querer Música Te equivocaste Y ahora que estas pensando Música Que estas creyendo Que pronto he de volver Música No te equivoques mujer Yo ya no vuelvo Música No estoy impuesto A cambiar de parecer Música Música Más no sabiendo Yo nunca he sido de esos Cariño como el tuyo No me importa perder Música Tú que dijiste Este me quiere mucho Música Estás sufriendo Y no me puede olvidar Música No te equivoques Que ahora estoy más a gusto Ya estoy impuesto Tengo a mandarlas a volar Música Música Te doy las gracias mujer Por aquel tiempo Cuando creí que me amabas de verdad Música Y te agradezco Lo que por ti he aprendido Música Ya no es tan fácil Volverme a vacilar Música Al mismo tiempo Si vieras cuanto siento Música Algunos ratos Que tuve de gozar Música Haber perdido Por ti tan lindo tiempo Y haber pagado caro Tan barato Material Música Tú que dijiste Este me quiere mucho Música Estás sufriendo Y hoy no me puede olvidar Música No te equivoques Que ahora estoy más a gusto Ya estoy impuesto A mandarlas a volar Música Eres libre de hacer lo que quieras Música Ya no quiero vivir más contigo Música El desprecio que tu me has brindado No merece que sea ni tu amigo Música En un tiempo fuiste en mi vida La ilusión de mis sueños dorados Música Hoy maldigo mi suerte al mirarte Porque has hecho de mi un desgraciado Música En tus besos me diste veneno Me enrucaron tus ojos traidores Música Yo creí que era buena y sincera Me engañaron tus altos amores Música Lo que fuiste es que en mi pobre vida No lo quiero jamás recordar Música Tus traiciones me han envenenado Ya no quiero ni oírte nombrar Música Quedas libre pa' que hagas tu vida Y la disfrutes con el que tú quieras Música Porque no eres más que una perdida Y le entregas tu amor a cualquiera Música En tus besos me diste veneno Me embrucaron tus ojos traidores Música Yo creí que era buena y sincera Me engañaron tus altos amores Música Música Se casó la que yo amaba Pero yo nada perdí Música Se casó por compromiso Pero solo piensa en mí Música Es un hombre de dinero Música Buena suerte le tocó Música Mientras anda de bracero Lo demás lo cuido yo Música Tiene mi novia un marido muy bueno Le manda pesos que valga medio Ya tiene un año allá de bracero Yo estoy deseando que dure otro dos Música Música Que bonita es esta vida Con dinero y con amor De cantina por cantina sin tener obligación Música Ahora traigo muchos pesos Música Música Para tomar y enamorar Música Que el marido de mi novia nos acaba de mandar Música Tiene mi novia un marido muy bueno Le manda pesos que valga medio Ya tiene un año allá de bracero Yo estoy deseando que dure otro dos Música 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 Ya no te ocupes en darme más que con el mujer Música Ya no me importa tu desde él Música Música Si acabo para mi la culpa es pecho Y puedo conseguir mi otro fe Música Música Pa que veas nomas pa que te des un temor Música Música Y no me llames hablador Música Ya tengo mi güerito si que nada Que resechanda para esto del amor Música 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 No creas que yo ando borracho por tu culpa mujer Música Ya no me importa tu querer Música Yo tomo para darme gusto al cuerpo Y solo mando yo en mi proceder Música Música Pa que lo sepas nomas pa que te des un temor Música Quiero que sepas la verdad Música Música Nunca te quise a ti quise a tu hermano Música 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 No quisiste vivir más conmigo Imposible esforzar tu cariño Música Yo no soy de los hombres que llora Música Cuando he escrito ya viene el destino Música Te burlaste de mi para siempre Música Me engañaste mujer a la mala Música Un consuelo me queda en la vida Música Que muy pronto tendrás que pagarla Música Sigue, sigue tu triste destino Música A mi alma le hiciste un herido Música Por Dios serás, serás en la vida Música De mi parte que Dios te bendiga Música Mujeres de hoy son falsarias Ya no le hacen al hombre placeres Música Igualitas son de una por una Música No hay que creer en ninguna mujer Música Me despido de ti para siempre Música Ya no quiero ni verte en la vida Música Música Nunca esperes que yo te maldiga Música Al contrario que Dios te bendiga Música Sigue, sigue tu triste destino Música A mi alma le hiciste una herida Música Por Dios serás, serás en la vida Música De mi parte que Dios te bendiga Música 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 A llorar de celos A morir de pena Música Lejos donde nunca te vuelva a mirar Música Dile a tu conciencia Que de mi se olvide Y que con el tiempo No te haga llorar Música Música Eso pa' los muertos Ya no tiene caso Porque aquel que quiere Debe perdonar Música Quédate en los brazos Del amor que tienes Música Y que mi tristeza No te haga sufrir Música Deja que me vaya Música Que al fin ya te quise Música Deja que me muera Muy lejos de aquí Música Diré a tu conciencia Que de mi se olvide Que de mi se olvide Y que con el tiempo No te haga llorar Música Eso pa' los muertos Ya no tiene caso Porque aquel que quiere Debe perdonar Música Quédate en los brazos Del amor que tienes Música Y que mi tristeza No te haga sufrir Música Deja que me vaya Que al fin ya te quise Música Deja que me muera Muy lejos de aquí Música 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 Ya no es posible sufrir Música Esta pasión que me mata Música Que su propor No es ingrata Música Que no me quiere Corresponder Música Son las noches en vela Música Pensando Pensando Solo en su amor Música Música Sufro por una Música Morena Música Que se ha metido en mi corazón Música Música Si ando borracho Por ella lloro Música Delirando Tan solo en su amor Música Ella es el ángel Que tanto adoro Por ella suspira mi corazón Música Música Para calmar mi pasión Música Me tiro a la borrachera Música Por ella vivo Música 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 Porque la quiero de corazón Música Música No sé qué voy a hacer Música Música Porque ella no me hace caso Música Música Quisiera darme un balazo Música Para quitarme de padecer Música Música Gustava Lupe la güera de coleccionar amores Música Música Coqueteaba con cualquiera Pues jugaba con los hombres Música Música Pero en este ingrato barrio todo, todo se termina Música Y Lupe pagó muy caro pues el precio fue su vida Música Música Su mamá se lo decía Ten cuidado donde quiera Porque va a llegar el día que te han de quitar ¿Qué cosa? Lo güera Música A un cuereño dio carita como ya era su costumbre Música Ahora me cumple güerita pa' que no juegues con lumbres Música Contesto con desenfado si he jugado con los hombres Música A todos les he ganado y usted no es de los mejores Música Y subiéndola al caballo de las purititas trenzas A mi nadie me ha ganado Vamos pa' que te convenza Música Música Con una daga clavada muerta ya lupe la güera Música Música Al otro día fue encontrada junto de la nopalera Música Roja roja por la sangre se veía su cabellera Música Llorando decía su madre ya te quitaron ¿Qué cosa? Lo güera Música Ya con este terminado ya se fueron pelagüera Muchachos tengan cuidado Que el cuereño por ahí queda Música Música Me conociste amores de a montones Ahora te asustas si no sabes que hacer No se te olvide que soy el mil amores Y que me gusta tener otro querer Música Si la suerte me ayuda y tú me olvidas Seguirá de nuevo otro querer Nos agarramos con un nuevo contrato Y lo pasado que se eche a perder Música Yo no acostumbro tomar para olvidarte Porque soy hombre y tengo que aguantarme Siempre es mejor saber lo que uno hace Y no tener que venir a rogarte Música Música No se te ocurra venir a buscarme Porque yo entonces tendré otro querer Será muy pobre, sincero y amable Que a mi cariño lo pueda comprender Música Yo no acostumbro tomar para olvidarte Porque soy hombre y tengo que aguantarme Música Siempre es mejor saber lo que uno hace Y no tener que venir a rogarte Música Si la suerte me ayuda y tú me olvidas Seguirá de nuevo otro querer Nos agarramos con un nuevo contrato Y lo pasado que se eche a perder Música Traigo un intento, traigo un intento Música Música Yo tengo que lograrlo No me importa lo que pase Música Ando a la pura greña detrás de tu amor Ando a la pura greña detrás de tu amor Ando a la pura greña por ver si se me hace Música Música Soy como el gallo, soy como el gallo Música Siempre me considero con muy grandes espolones Música Música Yo sé que no muy tarde serás para mí Yo sé que no muy tarde serás para mí Para que se retuerzan de ardor los mirones Y si se me hace voy a tener que comprar Las cosas más urgentes que tiene un hogar Un buen petate para recostarnos Una cobija para cobijarnos Música Música Vuelan muy alto, vuelan muy alto Música Pero ya que me duras en que andes aterrizando Música No sé por qué me late que vas a caer No sé por qué me late que vas a caer Para que los ardidos se queden llorando Música Y si se me hace voy a tener que comprar Las cosas más urgentes que tiene un hogar Un buen petate para recostarnos Una cobija para cobijarnos Música 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 Me voy a quitar la vida porque solo muerto te dejo de amar Música No pudiste comprenderme ni yo imaginaba donde iba a parar Música Música Estas lágrimas que lloro que rieguen tu dicha una eternidad Música Música Que mis penas sean tu gloria Mi recuerdo luces en tu oscuridad Música Música Alza los brazos al cielo Música Dale a ti las gracias que yo ya me voy Música Música Voy a seguir con mi llanto porque con mi llanto florece tu amor Música Te dejo de amar Música Música No pudiste comprenderme ni yo imaginaba donde iba a parar Música Música Y estas lágrimas que lloro que rieguen tu dicha una eternidad Música Música Que mis penas sean tu gloria Música Mi recuerdo luces en tu oscuridad Música Alza los brazos al cielo Música Dale a ti las gracias que yo ya me voy Música Música Voy a seguir con mi llanto porque con mi llanto florece tu amor Música Música No me importa nada que la gente me critique que ella estoy muy vieja y que no debo casarme Que ella está muy vieja y que no debe casarse Que ella está muy vieja y que no debe casarse Si los muchachos vienen a mi entregándome el corazón En esta vida yo he de gozar y he de amarlos con gran pasión Música Sé que andan diciendo que tengo mucha plata y que los muchachos por eso han de rogarme Y que los muchachos por eso han de rogarme Y que los muchachos por eso han de rogarme Sin mi dinero he de disfrutar con los que andan de vacilón He de buscar quien me veste más aunque muera de la emoción Música Si mi dinero he de disfrutar con los que andan de vacilón He de buscar quien me veste más aunque muera de la emoción Yo soy la que me dicen piscieta Yo soy la que acostumbro dar amores Yo soy la que pa' amar nunca se aprieta Con fama de coqueta me ensarto corazones Yo soy la que al andar se contonea Pa' oír del que me mire en sus piropos Me gusta ser primera donde quiera Nadie que yo conozca me impide mis antojos Yo soy, yo soy la que me dicen piscieta Yo soy, yo soy la que enamora y me respeta Música Si alguna vez la vida me golpea Yo curo mis dolores con tequila El ponche y las canciones me marean El ponche y las canciones me marean Pero se siente padre, todito se me olvida Si sé que alguna vez mi cuerpo muerto Tan solo ha de servir pa' los gusanos Prefiero que mientras este vivita Me admiren y me gocen todito los humanos Yo soy, yo soy, yo soy la que me dicen piscieta Yo soy, yo soy la que enamora y me respeta En mi voz yo traigo el alma cancionera de mi tierra Y cantando un buen corrido se los voy a demostrar Enmarcado en los violines de un mariachi jalisciense Y amparado por un traje Y un rebozo nacional Con canciones y tequila me la paso sin llorar Y aunque tengo el alma herida Nunca me hayan abatida Pues jamás me cerraba Con canciones yo disipo la amargura y la tristeza Con canciones yo revelo la nobleza y el valor Y sonriendo yo soporto la crueldad de la pobreza Porque yo soy mexicana Porque yo soy mexicana Y soy puro corazón Con canciones y tequila me la paso sin llorar Y aunque tengo el alma herida Nunca me hayan abatida Pues jamás me cerraba Bajo el cielo mexicano he nacido cancionera Y por eso hasta las penas yo las hago una canción Porque el canto de mi pueblo Porque el canto de mi pueblo va corriendo por mis venas Reflejando el alma brava De todita mi nación Con canciones y tequila Con canciones y tequila me la paso sin llorar Y aunque tengo el alma herida Nunca me hayan abatida Pues jamás me cerraba Me doy cuenta de lo falso de tu amor pero todo lo he sufrido Y no lloro porque dices que te vas Y no porque no te has ido Ya me aburriste con tanto desgarriate Hoy te me largas con todo y tu petate Ya me aburriste con tanto desgarriate Hoy te me largas con todo y tu petate Ya me aburriste con tanto desgarriate Te subjuras y me dices que te vas Te subjuras y me dices que te vas Pero yo no se hasta cuando Yo solito me la paso muy en paz Para no vivir penando Ya me aburriste con tanto desgarriate Hoy te me largas con todo y tu petate Ya me aburriste con tanto desgarriate Hoy te me largas con todo y tu petate Como tú me la regalan de pilón cuando compro el chocolate Pero miro que te dan mucho pavón sin valer un cacahuate Ya me aburriste con tanto desgarriate Hoy te me largas con todo y tu petate Ya me aburriste con tanto desgarriate Hoy te me largas con todo y tu petate No me importa que te lleves tu colchón, las almohadas y el petate No me importa que lo vayas a llevar donde alguno lo maltrate Ya me aburriste con tanto desgarriate Hoy te me largas con todo y tu petate Yo vi venir una nube como que quería llover ¿Cómo quieres que te olvide? Y ahora te empiezo a querer Alza tus ojos y mira las lágrimas que derramo Para que sepas que te amo Y tú no me amas a mí En enero no me amas a mí En enero no hay claveles Porque los marchitas y el hielo Toma tu huerto a los pies Por providencia del cielo Ya sabías que era borracho Báilemos bien enamorado Ya sabías todos mis vicios Que remedias con llorar Quisiera estarte mirando Los treinta días del mes Siete veces por semana Y un besito en cada vez Ya me voy Ya me despido Con sentimiento y dolor Voy a darle vuelta al mundo Y a vacilar con mi amor De lejos tierras he venido caminando Porque te tengo cariño verdadero Pero chatita tú sabes que te quiero Te quiero mucho con todo el corazón Te quiero mucho con todo el corazón Esta canción se llama Flor de Dalia Y fue compuesta en los jardines de Francia Pero chatita entri pongo mi esperanza De ser tu amado con todo el corazón De ser tu amado con todo el corazón Yo bien comprendo que a mi nadie me quiere Tengo esperanzas de algún día ser amado Pero chatita no me hagas desdichado Te quiero mucho con todo el corazón Te quiero mucho con todo el corazón Esta canción se llama Flor de Dalia Y fue compuesta en los jardines de Francia Pero chatita en ti pongo mi esperanza De ser tu amado con todo el corazón De ser tu amado con todo el corazón Ya me despido de ti prenda querida Ya se despido de tu ardiente enamorado Pero chatita no me hagas desdichado Te quiero mucho con todo el corazón Te quiero mucho con todo el corazón Ay, de mañana para adelante Si tú no me hagas desdichado Si tú no me amas será mejor Ahora he pensado en abandonarte Porque tu amor me salió traidor Eres como la hoja del árbol Que todo el tiempo querías volar Así quisiste hacerlo conmigo Pero de mí no te has de burlar Eres como la hoja del árbol Que con el viento querías volar Así quisiste hacerlo conmigo Pero de mí no te has de burlar O blanca flor de amapolita Tú que trasciendes junto al gozar Hoy he pensado en abandonarte Porque tu amor me salió en forma Eres como la chupa rosa Que va chupando a nuestro lector Hoy he pensado en abandonarte Porque tu amor me salió traidor Yo viví en la vida Y venir una nube Como que quería llover Como quieres que te olvide Que ahora te empiezo a querer Alza tus ojos y mira Las lágrimas que derramo Para que sepas que te amo Y tú no me amas a mí En enero no hay claveles Porque los marchitas y el hielo Tocan tu huerto a los pies Por providencia del cielo Ya sabías que era borracho Báilado Báilado bien enamorado Ya sabías todos mis vicios Que remedias con llorar Quisiera estarte mirando Los treinta días del mes Siete veces por semana Y un besito en cada vez Ya me voy Ya me despido Con sentimiento y dolor Voy a llamarle vuelta al mundo Y a vacilar con mi amor Como paloma que va guerrante Sin rumbo fijo Sin rumbo, fijo y sin dirección Navego y cruzo Paseos y mares Sin pan, ni abrigo Ni protección De sur a norte Cual un bohemio Puse la patria Donde nací Buscando abrigo Dicha y consuelo En vano es todo Pobre de mí Perdí a mis padres Cuando era un niño Y en este mundo Solo quedé Desde ese instante Vago sin rumbo Y hasta la tumba Descansaré No tengo padres Hijos Ni hermanos Ni hermanos Ni el cariño De una mujer Soy en el mundo Tan desdichado Que lloro a solas Mi padecer Tuve a mis hijos Y me dejaron Tuve a mis padres Y los perdí Tuve mujeres Y me engañaron No hay quien se duela De mi sufrir Elevo al cielo Mis oraciones Para que calmes Y a mi sufrir Ay Dios eterno No me abandones Dame la calma Y el porvenir Dueces Música Maldita cobarde, dejaste mi vida, dejaste mi vida sin una ilusión Te has ido muy lejos de andar por el mundo haciendo pedazos mi fiel corazón Yo siempre fui bueno, muy bueno en la vida, pero fue el destino el que nos separó Ahora me quejo, me sigo quejando de ver esta suerte que a mí me pasó Me siento tan solo, tan solo en la vida, sufriendo esta herida por ese querer Ahora recuerdo las horas felices que pasen la vida con esa mujer Ella anda contenta con otros amores, cambiando mi vida por dicha y placer Así son las hembras, no tienen conciencia, no cambian muy pronto por otro querer Si tarde o temprano quiere arrepentirse, ya será muy tarde para remediar Si algún día regresa y piensa buscarme, tendrás que encontrar ocupado el lugar Me siento tan solo, tan solo en la vida, sufriendo esta herida por ese querer Ahora recuerdo las horas felices que pasen la vida con esa mujer Vuela, vuela pajarillo, remóntate a aquella sierra Anda y dile a aquella joven que estoy muy triste sin ella Llévale estas dos rositas cortadas en la mañana Dile, dile, dile pajarillo que en ellas le mando mi alma Que no se dilate tanto, que yo ya no tengo calma Cuando ya le des las flores y miras que está llorando Dile, dile que esas mismas penas también las estoy pasando Cuando vengas de regreso, si quiere mandar recuerdo Pídele un retrato de ella y un rizo de sus cabellos Que quiero mirar sus ojos, que quiero mirarme en ellos ¡Gracias! 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 Te fuiste y me dejaste abandonado Te fuiste de mi cariño sin regresar Y yo tan leal y sincero que fui contigo Hoy vivo con mi tristeza no más por ti Dijiste que mi cariño no era tu tipo Que tú eras gente decente de alta sociedad Por eso me abandonaste pa' darte gusto Con todos los de tu clase poder gozar Me río del mundo De ti y de los tuyos Me río de tu clase De tu alta sociedad Al fin que la vida Se nos acaba Entonces veremos Entonces veremos ¿Quién debes pagar? Me río del mundo De ti y de los tuyos Me río del mundo Me río de tu clase Y de tu alta sociedad Al fin que la vida Se nos acaba Entonces veremos, entonces veremos quién debe pagar Gracias por ver el video Gracias por ver el video